A la derecha Mário, venha! Mário, venha! Por eso me desmoralizas. Uy, aquella iba así, ya tenía andado, porque cuando llega la cuesta ya me la subo. La última que va aquí ya se había parado. Cuando llega la cuesta se sienta, cuando llega la cuesta se va a bajar. . Acaba, fijen ahí el coche escoba. Gracias.